Ya Tú sigue, sigue Vale, paramos Ahora Con la otra mano Con la izquierda Vale, ahora con tres Con tres Dos manos, tres pelotas Ahora te la traen Venga Venga Es un buen uno de mis veces Vale, vale, vale Venga, vale Venga, vale Venga, vale Venga, vale Venga 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 Gracias.